Música El camino es de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza en las llaves Desmontamos ya en el calle de revés Música Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los años si no estás aquí Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa nos sirve El amor cambia y nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir Sentir, sentir con la miel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada tan solo recuérdame así Escondimos las heridas, ya lo sabes No encontramos las respuestas ni el porqué Música Música Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los años si no estás aquí Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa nos sirve El amor cambia y nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir A sentir Sentir Con la miel en los labios Con la miel en los labios Gracias por ver el video